Vamos a ver los temas que van a venir en tu examen, que viene a ser el número 1, el fenómeno del niño, número 2, los sismos, número 3, las heladas, y número 4, el clima, que es el último tema que hemos trabajado. Tenemos fenómeno del niño, los sismos, las heladas, y el clima. De los tres primeros temas, de los tres primeros temas, los vamos a trabajar en el libro. Y el último tema, ya voy a tomar oral. ¿Por qué? Porque no está dentro de la guía. No está dentro de la guía. Por ende, solamente voy a tomar oral. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestro librillo. Aquí está nuestro librillo. El primer tema que te va a venir, como dije, era el fenómeno del niño. Dentro de acá, voy a marcar cuáles son las posibles preguntas que te pueden venir en el examen. Cuáles van a ser las posibles preguntas que te vengan en el examen. Y por supuesto, también vamos a practicar. Vamos a hacer el repaso de las preguntas. Recordamos que aquellos que participen con cámara prendida, tienen dos puntitos. Y aquellos que participen con cámara apagada, solamente van a tener un puntillo. Hasta ahora solamente está con su cámara prendida, Alondra y Nadia. El resto, bueno, yo no me hago problemas. Muy bien. Voy a encerrar las preguntas que pueden venir. Por ejemplo, la número 3, la número 3, la número 4, la número 5, número 5, y la número 6 también. ¿Por qué no estoy tomando la 1 ni la 2? Porque las respuestas son bastante obvias. Las respuestas son bastante obvias, ¿no? Acá te ponen A y B, y acá te ponen C y D. Por eso no las estoy tomando. Así que, tenemos la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, y la pregunta 6. Vamos con la participación de las preguntas que hemos marcado. La otra pregunta es la 3. Luis Fernando, la 3. 5, Alondra. Luis Fernando, la 3. 5, Alondra. La 5 me había dicho Alondra. 6, Nadia. La 6 me está diciendo Nadia. 4, Mariana. Y la 4, Mariana. Ya saben, la idea de este trabajo es poder practicar. Tratar. Tratar en lo posible de no revisar el libro. La idea es que fuerces a tu cerebrito para que se acuerde. Para que se acuerde, ¿ya? Entonces... Profesor. En la 4, yo no le pedí, fue Mariana. Ah, gracias. Entonces, tratamos de forzar a nuestro cerebrito para que piense un poquito y se acuerde. Entonces, muy bien, intenten no abrir el libro, por favor. Habilito los controles a la cuenta de 1. Dígame. Podría marcarle el número 5, soy Alondra. Ok, un momento. Habilito los controles a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Podemos empezar. En la 5, en la 5 sería la alternativa E. La alternativa E, a ver, lo voy a marcar. Ya. Muy bien, chicos, podemos empezar. Go, 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 go. ¿No lo puede marcar? Ok. De diciembre y abril. Abril y abril. Ok, vamos. 10 segunditos. Profesor, ¿le puedo decir? Ok. ¿La C? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Le estoy diciendo para que lo marque. Ah, ya. Como tú dices, ¿la C? Entonces, parece una pregunta. Tiene que ser, profesor, marque la C o le pego. Así tiene que ser, más decidido. Más decidido. Ok, Mariana. La C. Ah, no había habilitado los controles, sorry. No avisan, pues chicos, no avisan, oye. No avisan también ustedes. A ver, vamos a resolver. Número 3. Especie marina que debido al aumento de la temperatura del mar migra generando pérdidas en el sector industrial. La especie marina que se va debido al aumento de la temperatura viene a ser la anchoveta. Correcto. Correcto. Número 4. En la cuenca alta del río Rimac, se producen intensas lluvias, las cuales generan las llamadas yogyas. Correcto. O huaicos también, ¿no? Yogyas o huaicos. Correcto. Número 6. Entre los meses de, se presenta el fenómeno del niño. En los meses de diciembre y abril, en lo que vendría a ser el verano. En lo que vendría a ser el verano. Muy bien. Punto para Luis Fernando, un puntito. Punto para Mariana, un puntito nada más. Punto para Alondra, dos puntitos. Muy bien. Y punto para Nadia, dos puntitos también. Correcto. Entonces, este es el primer tema que te va a venir en el examen. De aquí yo voy a escoger las preguntas y luego ya lo pondré en el examen. Obviamente le voy a cambiar algunas cositas, ¿no? Ya la respuesta no va a ser la letra C. Va a ser de repente la letra A o la B. Le voy a cambiar el orden. Pero en su esencia va a ser prácticamente lo mismo. Seguimos, seguimos, seguimos. El siguiente tema que te va a venir son los sismos. Aquí está. Los sismos. Los sismos. Los sismos. Vamos con las preguntas de los sismos. Aquí, 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 aquí. Vamos a realizar la número 2. La número 4. La número 6. La número 6. A ver. Sí. 2, 3. No. 2, 4 y 6. Ah, la 1 también. La 1 también. Un momento. La 1 también. Entonces, muy bien. Ahora sí, podemos. 4, Nadia. Brian, la 6. Brian, la 6. 4, Nadia. 4, Nadia. Brian, la 6. 1, Mariana. 1, Mariana. 1, Mariana. La 2. Profesor, ¿se puede volver a repetir? A ver, 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. Ya está. Nadie entonces, profesor. Nadie. Muy bien. Muy bien. El siguiente tema que nos toca viene a ser los sismos. Habilito controles a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Ya está. Ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a corregir. Ya está. A ver, número 1. ¿Qué país no se encuentra dentro del llamado círculo de fuego del Pacífico? Aquel país que no se encuentra dentro del círculo de fuego del Pacífico es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no está en el Pacífico. Está en el Océano Atlántico. Correcto. Número 2. Es el lugar o foco donde se originan las ondas sísmicas. El hipocentro. Correcto. Número 4. Es el punto de la superficie terrestre donde ocurren los sismos. El epicentro. Correcto. Número 5. Disculpa. Número 6. La escala de Richter mide la magnitud. Correcto. La magnitud de un sismo. Correcto. Muy bien. Otro puntillo para Mariana. Dos puntillos para Nadia. Muy bien. Otro puntillo para Mariana. Y puntillo para Brian. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este es otro tema que te va a venir en el examen. Así que, por favor, prepárate. Seguimos. Otro tema que va a venir me parece que es a las heladas. Las heladas. ¿Dónde están las heladas? Sequías. No. Aquí está. No, está el tema número 23. Acá están las heladas. Muy bien. Aquí te pueden venir las siguientes. Las siguientes preguntas. Me prenden un momentito. Mi mouse se está malogrando. ¿Dónde está mi? Acá está. Ya. Uy, uy. Ya está. Uy. Número. Te puede venir la número 1. Te puede venir la número 2. Te puede venir la número 3. Te puede venir la número 5. Y te puede venir también la número 4. La 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora sí. 2, Nadia, profesor. La 2, la 5. 1, Alondra. 1, Alondra. Bien. La 1, la señorita Alondra. Mariana, la 5. Mariana, la número 5. Nos queda la 3 y la número 4. 3, Alondra. 3, nuevamente, Alondra. 4, Nadia, profesor. Y 4, nuevamente, Nadia. Correcto. De igual manera voy a habilitar los controles a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. De igual manera voy a habilitar los controles a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Vamos. Muy bien, vamos a corregir. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, voy a inhabilitar los controles. Aquí está. Número 1. Fenómeno meteorológico. Que se manifiesta por el cambio brusco de la temperatura. Aquí serían las heladas. Correcto. Muy bien. Número 2. Las heladas ocurren principalmente en la región Zuni. Por eso se llama la región de las heladas. La región Zuni. Número 3. Se produce por el enfriamiento de las capas atmosféricas. Aquí tenemos corrección. A ver, participación para la número 3. ¿Puedo hacerlo yo, Nadia, profesor? Ok, Nadia. Es la radiación. Se produce por el enfriamiento de las capas atmosféricas. Las heladas por radiación. Correcto. Correcto. Número 4. Para este tipo de heladas, se caracteriza por la presencia de vientos con velocidades iguales o superiores a los 15 kilómetros por hora. Heladas de advección. Correcto. Número 5. Las heladas afectan principalmente a los suelos de cultivo. Correcto. Muy bien. Punto para Alondra. Alondra. Tiene cuatro puntitos. Punto para Nadia. Que ha llegado al récord de tener 10 puntos. Ha participado cinco veces. Pero como está con la cámara prendida, se multiplica por dos. Vamos con Mariana. También que tiene su puntito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. El penúltimo tema. Disculpe. Este es el penúltimo tema. El último tema que va a venir es acerca del clima. Es acerca del clima. Y para ello, como mencioné, vamos a tomar preguntas de forma oral. Voy a ir primero con aquellos chicos que no han participado aún. Tenemos algunos que no han participado. ¿Alguno de los chicos que no haya participado desea tomar preguntas orales? ¿Alguno de los chicos que no haya participado desea tomar oral? ¿Alguno de los chicos que no haya participado? Nadie. Entonces, de los chicos que ya participaron, ¿alguno de ellos desea tomar oral? ¿Alguno de los chicos que no haya participado? Con respecto al tema del clima. Con respecto al tema del clima. Alondra, Nadia, ya, ¿quién más? Alondra y Nadia, correcto. Nadie más entonces. Entonces vamos primero con Nadia. A ver, vamos primero con Nadia. A ver, con Nadia. A ver, usted, Nadia, mencióneme una oración, una oración que hayas escuchado, que hayas escuchado, una expresión que hayas escuchado equivocada sobre el clima. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Bueno, una expresión equivocada que yo he escuchado sobre el clima es Está lloviendo. Qué feo está el clima. Esa es una expresión equivocada. A ver, tú, mencióname otra expresión equivocada acerca del clima. Ayer vi que estaba lloviendo. Incorrecto. Profesor, ¿qué lo puedo hacer? A ver, Alondra. Ya, sería este, que el clima cambia diariamente. El clima cambia diariamente. Muy bien, esa es una oración incorrecta. Muy bien. Muy bien, punto para Alondra. A ver, última oportunidad. Última oportunidad con Nadia. Ya, profesor. Mencióname tres factores cósmicos del clima. Mencióname tres factores cósmicos del clima. Ya, profesor. Energía solar. Ya. Translación terrestre. Ya. Y forma de la Tierra. Correcto. Muy bien, muy bien. Correcto. A punto seis. Muy bien. A doce. Muy bien. El récord ahora lo tiene Nadia con doce puntitos. No se olviden, chicos, que esta clase está totalmente grabada. Se las voy a pasar al igual que les pasé las clases en el WhatsApp. Se las voy a pasar igual. Repasen, por favor. Repasen, por favor. Repasen los temas. Como ven, hemos prácticamente respondido la gran mayoría. Y así, te van a pedir preguntas muy fáciles. Es tu última oportunidad para poder aprobar. Ya. Repasen, por favor. Muy bien. Y con eso nosotros terminamos el día de hoy, por favor. Terminamos el día de hoy. Recuerden, por favor, esperar hasta que empiece la siguiente clase para poder ingresar. Ahora, hay algunos alumnos de este salón que me han estado ahí incomodando en la clase antes de tiempo. Entonces, por favor, de igual manera ustedes, esperen hasta que empiece la siguiente clase para que puedan entrar. Ok, chicos, con eso terminamos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense mucho. Chao, Cis. Chao, profesor. Chao, Cis. Chao, profesor. Chao, Cis. Dulce como piña Don't party, party